Hola, yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda En el vídeo de hoy les traemos una receta salada que ya teníamos ganas de versionar a lo vegano y nos ha quedado estupenda, no es por nada, no es por nada, no es por nada Está clavada, hazla, está clavada, porque está muy muy buena Se trata de mechada vegana, que la hemos metido en un bocadillito pero la puedes poner en arepa, la puedes comer con arroz, con papas fritas, con lo que te dé la gana Va a quedar espectacular Y la base es una fruta, sí, como te has oído Es una fruta, se llama jackfruit Y la verdad es que da todo el pego, porque cuando lo cocinas se deshilacha y la salsita y todo el mezunje que le hicimos tipo mechada original Pues queda muy bueno y ya no hablamos más, no hablamos más Si quieres ver cómo hemos hecho esta recetilla, aquí la tienes Y para hacer nuestra mechada vamos a usar una cosa muy exótica que hasta el momento pues habíamos usado más bien poco Jackfruit Que lo tenemos aquí en estas dos latas en salmuera, que no en almíbar Ni se te ocurre en almíbar, porque es totalmente otra cosa diferente Y es lo que va a formar la base de nuestra mechada Así que lo primero que vamos a hacer es sacarlos de las latitas y quitarles la salmuera Y miren por aquí, por favor, qué rareza, ¿eh? Esto es una fruta Pero ya les decimos que esto viene en salmuera y ahora no tiene ningún dulzor Y ahora que ya lo hemos escurrido varias veces y lavado, vamos a pasar a cortarlo Vamos a coger los pedacitos así y cortarlos en esta dirección Así, como hacia afuera Se fijan que tiene aquí como el centro, como si fuera la piña Y luego está la parte externa Pues hay que cortarlo a los lados, a lo largo, exacto Que miren así las hebras como se forman Pero claro, todavía no se van a formar las hebras Porque hay que guisarlo antes Dios mío, es que es una fruta alienígena Mira esto ¿Qué es eso? Esas son las semillas, creo, del Jackfruit Por esta cara sí que parece un garbanzo o un millito Y por esta cara no sé qué es eso Y ahora vamos a preparar las verduritas que van con este Jackfruit en la sartén Una cebolla Medio pimiento rojo Y un diantito de ajo ¿Estás llorando? ¿Qué te ha dicho eso? ¿Tú no lloras con la cebolla? No, nunca Debe de ser la calima que me tiene así Me ha sentado como Con una limpieza espiritual Y bueno, ya lo tenemos todo preparado Nos secamos las lágrimas y vamos al fuego ¿Vale? Venga Venga, vamos, hasta luego Y lo primero que hacemos es añadirle a la sartén dos cucharadas de aceite de oliva Ahora la cebolla Y ahora que se ha pochado un poco y casi se nos quema Le ponemos el pimiento rojo Pimienta negra entera Pimienta negra entera Laurel Y tomillo Y sal Y removemos todo para que se vayan haciendo las especias y todo juntamente Dios mío, como huele esto, por favor Y hasta la casa o bien genial Me encanta la pimienta negra entera Este tipo de cositas Y ya llega el momento de ir echando jackfruit Vino blanco vegano Porque no todos los vinos son veganos Exacto Y el agua Mezclamos bien Y dejamos un poquito que se vaya haciendo ese jackfruit Ya han pasado unos 10-15 minutos Y si nos fijamos, pues está como un poquito más oscura Como ya que se empieza a deshidracha, ¿verdad? Dame un poquito más de tiempo Y cuando ya veas que por fin se está así rompiendo un poquito el jackfruit Aprovecha y coge un tenedor y escárchalo un poquito Preparándolo un poquito para que se haga por dentro ¡Wala! Es súper mágico Colega, es que es increíble Se va abriendo Es increíble y es muy fuerte Que esto sea fruta Pues sí Nosotros lo conseguimos en las tiendas orientales Que lo venden ahí en Salmuera Pero también hay tiendas en internet O por ejemplo en Amazon también que lo venden O en herbolarios, capas y todo Una flipada Esto es increíble Se deshace súper rápido, ¿eh? Añadimos salsa de soja Tomate frito Tomate frito Y pimentón Dulce Sí, que no de la vera Pero bueno, del que quieras, vamos ¡Uuuh! Esto está Tremendo Impresionante Madre mía, que amarillo está el ambiente Y aquí me vengo con la mechada vegana Y está amarillo el ambiente porque es que estamos con unos días de calima potente Y... Qué horror, qué horror Pero bueno, les vamos a enseñar cómo nos ha quedado esta mechada vegana Sí, vamos a hacernos unos bocadillas ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios mío! ¡Uuuh! ¡Rellena, rellena! ¡Tú metas ahí todo lo que puedas! ¡Claro! Si es que esto es... ¡Para embostarse! ¡Gloria bendita! ¡Bam! 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 ¡Pfff! ¡Mira esto, colega! ¡A ver, por favor! ¡Increíble! ¡Dios mío! ¡Alla voy! ¡Que aproveche! ¡Alla voy! ¡Gracias! ¡Está tremendo, de verdad! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡En serio esto es fruta! ¡Je! 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 ¡Sabe de verdad a mechada! ¡Prometido! ¡Que tiene así! ¡Claro! ¡El laurel! ¡El tomillo! ¡El pimiento! ¡Todo! ¡Pero es que! ¡Es que! ¡No tienes palabras! ¡Es que esto cuela! ¡Esto cuela! ¡Mira esto! ¡Esto cuela! ¡Ya te digo que cuela! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Mmm! 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 ¡Me invitas! ¡Ahí tienes tu pedazo de bocadillo! ¡De verdad! ¡Qué flipada! Tío esos bocadillazos entre pecho y espalda que nos hemos quedado! ¡Dios mío! ¡Doblada! Y bueno, si no encuentras el jackfruit en salmuera, acuérdate, no en sirope que ya lo compramos una vez y la armamos. No. Puedes sustituirlo por soja texturizada, por cualquier legumbre porque lo importante es también la salsita. Y las especias que le dan todo el toque. Exacto. Ahora, si haces esta receta, no te olvides de sacarle una fotito y etiquetarnos en Facebook e Instagram. Y si te gustó, dale a like que nos ayuda y además nos hace entender que te gustan recetillas así. Comparte y suscríbete. Y nos vemos en el vídeo del próximo domingo. Mua. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, och kami. Chau, chau, chau. No quiero tener las niñas keeppin, no quiero pasarnos, chau.